Buenas, ¿cómo están todos? Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien. Gracias a verte. Yo también. Bueno, para dar inicio a esta charla, la última vez habíamos quedado con un tema, o sea, una pregunta que ha hecho una persona que parecía bastante interesante y vos decidiste que ese tema lo pasemos por esta reunión. Y es una pregunta que mucha gente se hace, es cómo transitar la vida cotidiana luego de ir a una ceremonia, ¿no? Cómo poder llevar eso a la vida cotidiana. Bien. Gracias, Rubén. Bueno, pues sí, vamos hablar un poquito de esto y además es bueno que podemos estar mucho juntos, ¿no? Porque es una pregunta que se suele plantear, pero me la suelen plantear por separado, uno a uno, uno a uno. Lo primero que tenemos que recordar y que siempre tenemos que tener que presentar y, tristemente, es el primer error, cuando hablamos del término chamanismo, de la práctica del chamanismo, es cuál es el propósito principal de esta práctica ancestral o de este camino. Lo primero, lo primero que quiero hablar, es el primer error, que todos hacen, cuando empezamos a hablar de nuestro objetivo, de la participación del chamanismo, de la práctica del chamanismo. Recordar de dónde venimos, recordar por qué estamos vivos y recordar y entender, por lo tanto, hacia dónde nos dirigimos en la vida. Esto significa que dentro de nosotros hay una fuerza que nos hizo nacer que palpita nuestro corazón, que calienta nuestra tierra, que calienta nuestra tierra. El propósito del chamanismo es encontrar el espíritu. Esto significa que hay una причina, dentro de nosotros hay una fuerza que nos lleva, y esto es la цель del chamanismo. Por otro lado, ustedes me pueden decir a mí, pero ¿cómo voy a encontrar el espíritu si el espíritu ya está en mí? Es decir, ¿ya lo he encontrado? Algunos me dicen, ¿cómo puedo encontrar el espíritu? Y si el espíritu está en mí, entonces, ya lo he encontrado. El problema está en la confusión. La confusión que nos ha hecho olvidar cómo el espíritu se relaciona con nosotros en este mismo momento. Hay personas que tienen una relación más clara en su presente con esa fuerza que les dio la vida. Y son personas que tienen cualidades, que tienen ciertos niveles de salud, ciertos grados de paz y de felicidad. Y hay personas que traducen un poquito, que no es mucho. Y hay personas que, en cambio, su relación con el espíritu en su presente es muy, 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 muy turbia. Porque el contacto con esa fuerza es muy mínimo y por eso no gozan de salud en absoluto. No tienen paz de ningún tipo y sienten que la vida o los eventos que les rodean es algo ajeno absolutamente a cualquier explicación o razón. Pero hay personas que tienen una relación con el espíritu en su espíritu en su espíritu. Y por eso no se sienten de este descanso y de este descanso. Y no tienen una relación con el espíritu. Y todos los eventos, todos los que se rodean, no le danse a este descanso. Cuando tomamos el naten, que es el nombre de lo que comúnmente en lengua quichua se llama ayahuasca, pero en la tradición shuar, en la tradición de mis abuelos se llama naten. Cuando tomamos el naten, buscamos en realidad trabajar con esa relación con el espíritu. Clarificar la relación con el espíritu, la unión con el espíritu, el cual llamamos aruton. Y cuando trabajamos con naten, naten es lo que se llama en mi tradición shuar, y en general se llama ayahuasca. Cuando trabajamos con naten, trabajamos con el naten, para explicar nuestras relaciones con el espíritu. Para traer la entidad y la entidad en ellos. El chamanismo es el arte de tomar ese naten. Y aprender a través de nuestras visiones y de nuestro sentir. Aprender qué está enturbiando esa relación con aruton. Y el chamanismo es la práctica de tomar el naten para que, con la visión, veamos lo que nos permite ver, lo que nos da, 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 lo que nos da. Y de hecho, cuando queremos rezar, cuando tenemos otros propósitos en la vida secundarios, que todos los tenemos, necesidades, hay que empezar rezando y pidiendo por esa unión con el espíritu. Y a partir de ahí ya viene todo lo demás, eso ya viene en segundo lugar. Entonces, cuando tomamos el naten y venimos de esa vida, de ese presente, ensombrecido, donde hemos olvidado nuestra unión con el espíritu, poco a poco vamos entrando en el conflicto, vamos entrando en el conflicto de esa relación, de nuestro yo presente, de esa identidad con el espíritu. Y es ahí donde encontramos, encontramos los momentos difíciles, los momentos que algunas personas lo llaman una mala experiencia, un mal viaje. Estamos yendo a través de esas turbulencias, del conflicto, que no nos permiten tener una relación clara con nuestro espíritu, con Naruto. Y entonces, en la ceremonia, nos encontramos con estas dificultades, con estas problemas. Y algunas personas lo llaman como un mal conocimiento, un mal viaje. Pero, justamente, esta tormenta y esta tormenta, nos ayudan a ver que es malo en nuestras relaciones, en nuestras relaciones. Claro que sí, claro que cuando empezamos con esas sensaciones, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de por qué nos sentimos mal. ¿Por qué se complica el trance? Muchas veces no sabemos, pero sabemos qué está pasando. Incluso muchas veces nos ponen las pelas de punta y nos da miedo. ¿Por qué? En muchos casos no sabemos, por qué nuestras relaciones son tan difíciles, y por qué nos está bien, por qué nos sentimos así. Por qué nuestros sentimientos así, por qué nos sentimos así, por qué nos sentimos así. Por qué nos sentimos, por qué nos sentimos así. En ese momento que empezamos a sufrir el conflicto, es cuando empieza a haber la interacción entre la pregunta y la respuesta. aquí es donde comienza ya en la exposición. ¿Vale? Y cuando aparecen estas dificultades, entonces ahí y empieza esta conversación, el вопрос, el respuesta, este comienzo. Muchas veces nosotros solo nos sentimos mal, sentimos ansiedad, sentimos miedo, pero no somos capaces de ver por qué. Y eso es porque estamos empezando. Ese es el comienzo de la práctica. Ahí es cuando uno tiene que empezar a darse cuenta que quiere ahondar en esa sensación, y encontrar las raíces y el porqué de eso, contradicción de ese conflicto. En muchos casos nos sentimos mal, y no entendemos por qué nos sentimos en esta situación. Pero el problema es que no queremos ver, no queremos entender por qué esto se hace. Cabe decir que en ese momento es cuando necesitamos la actitud del guerrero, cuando necesitamos el coraje, cuando necesitamos el valor, la voluntad. Porque cualquier persona normal de una ciudad hoy en día que no tuvimos un interés profundo en conocer ese espíritu, ahí se retiraría, se marcharía, vomitaría y sería para siempre. Ya no repetiría más, no continuaría el camino. Y es importante отметir que en este momento de vosotros se necesita manifestar la fuerza de la voluntad, manifestar el carácter del guerrero, porque, como tal, en este momento un hombre normal, se tratan de evitar esta situación para no descargarse en su visión y no mirar por qué esto se hace con vosotros. En estos casos, la mayoría de las personas simplemente se van de camino y no continúan practicar el shamanismo. Pero si somos de los que decidimos continuar y rezamos por ello, tenemos la motivación. Cuando digo motivación es como esa sensación de ¿para qué vivir si no conozco mi espíritu? Algo como eso, algo muy bello, algo lleno de fe, una sensación como esa. ¿Para qué vivir si no conozco el espíritu? Una persona ahí, cuando siente esa motivación, dice voy a profundizar en esta oscuridad, en este miedo, en este dolor, en esta tan tremenda y fría incomodidad en este interior. Pero hay gente que se siente la motivación para que se siente la motivación para saber su espíritu, para saber su espíritu. Con motivación se siente la motivación y ahí es cuando el Natén nos acerca al espíritu y el espíritu toca nuestra sangre, que junto con el Natén y la selva empiezan a dibujar nuestros miedos, la oscuridad de ese conflicto entre nosotros y nuestro espíritu. Y entonces Arutan se aproxima a nosotros, se relaciona a nuestra sangre, y entonces Arutan se aproxima a nosotros, se relaciona a nuestra sangre, nuestros conflictos, y así tratando de nos detener a nosotros. que cabe decir que así como es la vida, como es la muerte y como es la ley de la selva, es bastante real, bastante un poquito, digamos, frío como el acero, un poco cruel, ¿no? Y es importante decir que este sentimiento es caliente, fuerte, así como en el bosque, es decir, que te cruzan. Aquellas personas que continúan el camino, soltándose y entregándose hacia su espíritu, ese miedo y esas sensaciones de oscuridad crecen tanto, que no tardará mucho empezar a dibujar las visiones, a empezar a revelar qué son, dónde están las raíces de ese conflicto. Y los que continúan practicar el shamanismo, entonces de este miedo se empiezan a mirar la visión de hombres. ¿Por qué están en este estado? ¿Y qué ocurre? Y mirar donde uno no quiere mirar, y ver lo que uno quizás pensó que nunca volvería a ver, no es fácil tampoco. Y mirar lo que te muestran, y ver lo que te muestran, es que no es tan fácil, cuando no querían hacer eso. ser tocado o arañado por el frío más profundo del universo, en los rincones más calientes y enfermos de nuestro sentido, es lo más invasor y terrorífico que existe. Pero es que limpio debemos estar ante el cristal de Ruto, y limpio debemos estar de conflicto y sombra, para que su resplandor corra por todos los rincones de nuestra conciencia, e invada toda la existencia sin ninguna limitación o resistencia por nuestra parte. Por eso continuamos. Ahí continuamos. Y por eso nos quedamos mirando. Que a veces puede, hay personas que me dicen, ah, pero yo quiero que esto ya sea bonito, que esto se termine. Y yo les digo, pero si es que ahora es el mejor momento. Ahora es cuando puedes entender, pero no quiero, no quiero entender. ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás aquí? Este no es el camino. ¿O no estás preparado para esforzar las cosas de una manera como esta? Y a veces, en estos momentos, las personas dicen que no, por favor, quiero que esto se termine, quiero que esto se termine. Pero yo les digo, ¿por qué viniste? Es el momento en el que puedes tomar decisiones y empezar a salir de esta situación. No tardará mucho si trabajamos con el maestro correcto, que nos retuerce hasta lo último de nuestro ser, con su trabajo. No tardaremos mucho si la intensidad del latén y la fórmula de la receta pertenece al linaje antiguo y se respeta. Y no tardaremos mucho en ver claro, no con placer. Quizás al principio con dolor. ¿Qué cosas nos están hiriendo en nuestra vida? ¿Dónde están nuestros errores? Y no tardaremos mucho tiempo, para empezar a ver más claro, y empezar a ver, dónde hacemos nuestras errores. ¿Y estos errores, estas visiones, en las que, si seguimos profundizando sin miedo, se revelarán una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Hasta cuándo? ¿Y estos errores, estos errores, van a repetir cada vez, van a repetir cada vez? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo dejemos, hasta que dejemos la práctica del shamanismo, o hasta que hagamos algo en nuestras vidas para cambiarlo. ¿Cuándo, cuando volvete practicar shamanismos, o cuando comenzaste algo hacer para cambiar? Seguiremos, se nos seguirán mostrando. Si trabajamos con gran intensidad y con un maestro que nos retuerza bien, profundo, porque conoce su persona y nos transmite su presencia. Si así hacemos y permitimos que esa sombra que se intensifica se dibuje, estaremos viendo las mismas visiones, estaremos viendo el mismo dolor, el mismo conflicto, hasta que hagamos algo en nuestra vida con eso. Recuerdo en mi vida una persona, una mujer que era fuerte, el espíritu de Anaconda. Una persona era suave, era magnífica. Me acuerdo mucho de ella. Y me acuerdo cuando éramos jóvenes y practicábamos, me acuerdo que me decía, «Roman, ya no quiero tomar». Y digo, ¿por qué? Sí, porque siempre veo lo mismo. Ya sé lo que tengo que hacer, pero es que no lo quiero hacer. Yo recuerdo una mujer, una mujer, una mujer, una mujer de Anaconda, una mujer de Anaconda, una mujer de Anaconda, y ella me dijo que no quiero practicar más shamanismos, porque yo sé, lo que veo, yo cada vez veo lo mismo y lo mismo. Y yo entiendo, que yo debería cambiar esto, pero yo no quiero cambiar. Y así pensamos que el tiempo siempre nunca va a terminar, que siempre va a durar, siempre tendremos el momento, ya lo haré como yo quiera, pero eso es mentira. Y nos parece que siempre hay tiempo, que el tiempo nunca va a terminar, que el tiempo nunca va a terminar, que siempre tendremos el momento, ya lo haré como yo quiera, pero eso es mentira. Eso es un chantaje de la sombra. Es un chantaje de la sombra. Lo que vemos hoy y no actuamos para resolverlo lo antes posible, siempre, siempre, siempre se va a complicar. Lo volveremos a enrollar un poquito más, lo volveremos a justificar un poquito más con el tiempo, y se va a quedar encapsulado en algún riconcito, echando raíz, y raíz, y raíz, y raíz. Cuando lo queremos ver, en el futuro, nos va a costar muchísimo más volver a llegar a eso. Los descubrimientos que hacemos, las formas que vemos que la sombra nos ha enredado, son oportunidades, son puertas que se abren, y hay mucho viento, y cualquier corriente la va a volver a cerrar de nuevo. Es como un pasillo con muchas puertas. ¿Cómo sabremos, después de un tiempo, si seguimos caminando, cuál era la puerta que había que ver? Honestidad. Honestidad es el primer paso con uno mismo. Todo lo que vemos en ceremonia, todo aquello que vemos, no es por casualidad. Tiene siempre un significado. Aunque incluso tú no lo puedas entender en ese momento, pronto lo harás. Y el Espíritu nos presenta cada cosa en cada momento, porque cree en nosotros. Cree que somos capaces, y que llegó el momento de enfrentar eso, de trabajar con eso. Y el Espíritu en cada momento nos muestra lo que estamos preparando, porque Él nos crea y crea que que puedes trabajar con eso. A veces es cierto que lo que vemos o las pruebas son difíciles. Y a veces sí es verdad que en ese momento no tenemos todos los recursos para tomar la decisión correcta en la vida. Pero si el Espíritu nos lo muestra, es porque de alguna forma es de emergencia que empecemos a prestar atención en esa dirección. Y, por supuesto, lo que vemos, es muy difícil y difícil. Y, por supuesto, no está en ese momento, no hay suficiente recursos para resolver este tema. Eso es lo primero que tenemos que hacer en ceremonia, cuando estamos empezando este camino. dibujar nuestra vida poco a poco como el Espíritu nos va dibujando el conflicto de nuestra relación con Él. Mis abuelos iban a las cascadas a beber el tabaco. Y las dos, tres, cuatro visiones, cuatro sueños que tenían esa noche esperaban hasta que se cumplieran todos. Y más o menos en un año solían ocurrir. Y el Natem es muy parecido, pero requiere de nuestro esfuerzo porque es un camino de curación, un camino de sanación. Y el Natem es algo parecido, pero requiere de nosotros también fuerza, porque es un camino de sanación, de sanación. Mi responsabilidad como maestros es decirles que todo lo que ven, que todo lo que entienden, si no se deshace en la misma ceremonia, si no lo sanáis en la misma ceremonia, es eso lo que tenéis que prestar atención. Y hacerlo un poco mejor, con menos apego, con menos concesiones, con más disciplina. Y mi responsabilidad como maestros es decirles que si en la ceremonia lo que ve en tus sentimientos, no puedes resolverlo en la ceremonia, entonces en esto debes tener cuidado con vuestros en tus sentimientos, ¿por qué seguiríamos? O sea, esta es la primera respuesta a la pregunta. Quien quiere avanzar en el camino hacia el espíritu, debe de usar cada ceremonia como una iniciación y darlo todo en esa ceremonia. Y no dejar que el trance del espíritu, la anaconda, el trance del natem, lo invada y dibuje el conflicto con el espíritu. La pregunta, cuando practicamos el trance del espíritu, deberíamos permitir que el trance del espíritu, el trance del espíritu, mostrarles, donde está la ошибción en los отношimientos de tu espíritu, para que trabajen con esto con toda la fuerza de la voluntad, con toda la disciplina de tu espíritu. Eso se llama vivir la vida con el corazón. Vivir la vida desde el susurro del espíritu. Y eso es el comienzo del camino. Esta es mi responsabilidad decirles esto. ¿Ustedes creen que una persona puede tomar una decisión en la vida con tantas cosas que hay? Tantos, por ejemplo, estudios, tantos trabajos, tantas responsabilidades, por ejemplo, yo como hombre, tantas mujeres, tantos... ¿Ustedes creen que es fácil elegir así por gusto o por lo que uno ve en la tele o lee en un libro lo que quiera hacer? ¿Ustedes creen que es fácil elegir en la vida lo que queráis hacer? Porque hay tantas preocupaciones, trabajo, familia, ciertos problemas, y, por supuesto, no es fácil entender y decidir en la vida lo que queráis. Mis abuelos no lo hacían así. El espíritu, en sus visiones, les guiaba en el camino y les decía qué debían hacer. Ellos hacían lo que sentían en ceremonia, lo que veían. Por eso la visión era la base de su futuro. Entonces, este es el comienzo del trabajo. El comienzo de cómo vivir la vida desde el sendero del shamanismo. Este es el comienzo. Este es el comienzo. El comienzo de cómo vivir su vida en el camino del shamanismo. Después, en esta fase, en esta primera, segunda fase del camino, hay problemas que yo me tengo que enfrentar muy a menudo, pues trato con cientos de personas, ¿no? Por ejemplo, no tengo visiones. Y en esta primera, en esta primera fase, hay diferentes problemas. Yo me encuentro con ellos, porque trabajo con un gran número de personas. Por ejemplo, una de las problemas, que no tengo visiones. Otra. No siento nada. otras. Tengo tanto miedo, que yo vomito rápido. O otra. Me está tan medo, que muy rápido me Ой. Y hay problemas, y problemas que para eso estamos, para ayudar y para guiar a las personas. Aquí pueden llegar a un nivel mínimo para empezar a trabajar como yo les acabo de explicar. Bueno, pero ya eso lo podemos dejar para otro día. Las dificultades personales particulares en cada momento del camino, ¿no? Sí es cierto que, aunque es verdad que yo creo que esto era lo más importante que les tenía que decir, hay otra fase, digamos, que es la fase avanzada de la práctica que sí me gustaría compartirla con ustedes si les apetece todavía, porque ya llevamos por los cinco minutos. Sí, sí nos apetece. Perdón que interrumpa, Rogán. Sí, es interesante. Justamente yo estaba acá anotando sobre la fase del camino, pero antes de pasar a esa fase te quería hacer una o dos preguntas con respecto a lo que acabas de decir. Sí, Nacho, por favor. Nacho, ¿sabes? Nacho, ¿sabes? Puedo preguntar un par de preguntas y luego vamos a hablar sobre otras fases en el camino de la shamanismo. Cuando vamos a ceremonia, Rogán, muchas veces hablas de las resistencias y estaría bueno si pudieras poner en palabras más simples qué significan una resistencia y cómo abordar una resistencia. Bueno. Hay muchas formas de explicarlo, ¿vale? Pero, por ejemplo, vamos a continuar con el hilo de la conversación de hoy. Una resistencia sería el sostener el conflicto, hacer de sostener el conflicto con el espíritu un rasgo de nuestra personalidad. Hacer que eso nos define. Hay muchas formas de determinar la resistencia, pero vamos a continuar la línea de nuestra conversación. Y por eso, yo diré, que la resistencia es apoyar el conflicto, apoyar el conflicto, para que se establezca como una parte de nuestra личidad, una parte de nuestro carácter. Que eso tuviera una forma que responde un nombre y creyéramos de hecho en nuestra confusión que somos eso. Y eso nos causó gran dolor. Gran dolor y encima lo justificáramos y pensáramos que así es la vida. Y eso nos va a producir mucho dolor. Y nos vamos a pensar y nos vamos a ver esto y pensar que esto es la vida. Pasar el tiempo y lo mantenemos. Y luchamos, aunque embellecemos, por mantenerlo. Y hacemos cosas de fin. Y nos vamos a ver y nos vamos a seguir y nos vamos a seguir apoyando este состояниe, sin embargo a toda la dolor que nos va a dar y nos vamos a hacer y hacer así, que este состояниe nos va a definir. Bueno, en poquitas palabras, Nacho, hoy podemos hablar así sobre resistencia. Entonces, podríamos decir que en la primera fase de chamarismo deberíamos entender qué significa esta personalidad que no representa nuestro espíritu. en la primera fase de chamarismo deberíamos respostar esta личidad a este hombre que no es un espíritu. Es decir, respostar en la primera fase que no es un espíritu. Sí, de hecho, resistencia es algo que a través del sufrimiento disminuye en la práctica y de verdad que tenemos que hacer el camino tal como lo hemos visto y sentido en ceremonias porque la resistencia es como una tendencia que vuelve, siempre quiere volver al mismo punto de tensión de nuevo, de existencia y somos nosotros los que tenemos que dejar de creer en ello, olvidando y abandonando y recordando lo que hemos sufrido por su culpa. Nada, y con ayuda y con ayuda de sufrimiento podemos podemos cuantas más veces hemos visto el Espíritu o hemos sentido su presencia sagrada hemos sentido sus dones más fácil es saber lo que queremos el que ha sentido la dicha dice no, esto que la resistencia me está dando es una mierda yo quiero la dicha sagrada del Espíritu cuanto más veces la hemos sentido, más fácil va a ser tomar esa decisión de no apretar y cuando pudimos sentirse esto es unión con el Espíritu entonces nos hace más fácil tomar la decisión que no, no quiero más gritar porque yo sé, lo que significa y así ayudamos a liberarse de esta resistencia así que finalmente yo añadiría que cuando queremos liberarnos de la última y de toda resistencia todo rastro de nuestro ser de resistencia encontraremos pequeñas sutilezas pequeñas fibras dentro y dentro hasta que ya desaparezca totalmente para siempre yo puedo decir una sagrada presencia una sagrada presencia que mueve estrellas el tiempo el universo que nace y cambia y se dibuja a sí misma una y otra vez cada vez más dichosa o siempre igual de perfecta pero pero única y reemplazable esa tensión simplemente es sin ningún esfuerzo sino solo dicha dichosamente lo es nada que ver con la resistencia para que antes hablábamos que produce dolor y recuerda y recuerda que hay gran напрación gran nacimiento lição para que avangan luta y Нos y live durante nos producen este a este el martes hip el ro careful mient y y hasta entre y esto admon un ison y otro y y Si nos sentáramos entregados en el espíritu, sentiríamos como vemos mundos simplemente sentados, descansando, meditando, siempre. Pues recuerden que aquel hombre que abandonó la resistencia y vivió unido con su espíritu, está vivo en todas las criaturas, en todas las cosas. Recuerdo que el hombre que dejó la resistencia y que vivió en unido con su espíritu, vivió en todo, en todas las cosas y las cosas. Adiós. 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 ¿Cuándo se ha disuelto esa resistencia? Primero, ¿cómo identificar la resistencia y cómo disolver la resistencia? La resistencia la identificarías de la forma que expliqué al principio. Ese sería un comienzo. Hay resistencias que no tienes que identificar los conflictos, que no tienes que verlos completamente y ver todo cómo nació y por qué. Simplemente está más o menos por ahí y se van deshaciendo. ¿Cómo identificas que una resistencia se ha extinguido de tu vida? Porque ya no te importa. Porque ya no te interrumpen. Porque ya no te afecta. No tiene nada de tu energía, de tu apego. Nada de que te conmueva. Te da igual. Eso es lo que se fue. Nada es malo en este momento. Nada. Solo es malo si te has apretado, te agarra, te importa. ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? Vámonos, no hay чувias de el conviciente, el reino de todo tenía que ver tiene significado para ti. Y ni siquiera en el mundo no tiene peor, pero es peor, cuando te agregas a esto. Pero si tu agregas de puse y que no hay nada, para que te agrega, significa que dragon ya ha ido. Y no importa si esa resistencia, ese conflicto real, por ejemplo, injusticias, el bien y el mal, aquí lo único que importa es que tú eres un hijo del Espíritu y tienes el derecho de vivir unido a ese Espíritu siempre, Nacho. También hablaste sobre la disciplina. Y el tomar una decisión. Muchas veces uno va a ceremonia y ve qué es lo que está mal en uno y falta coraje y disciplina para poder llevar adelante esa toma de decisión. Desde el camino del chamanismo que podrías aconsejar o recomendar o instruir para poder ejecutar lo que nos ha mostrado el Espíritu. Y muchas veces en la disciplina vemos lo que debemos trabajar en la vida, pero no es suficiente fuerza, no es suficiente fuerza para empezar a cambiar esto. ¿Y qué puedes nos recomendar en el camino del chamanismo para desarrollar en nuestra fuerza? Mira, lo que el Espíritu en la tempia, el Espíritu, lo que ambos hacen. Primero, lo que yo te recomiendo es practicar alta intensidad, siempre. ¿Vale? Para recibir las lecciones, para tener suficiente combustible y vibración, para recibir las lecciones sin falta. Eso es lo primero. Y lo segundo, la forma de enseñar del Espíritu es como un niño pequeño. Si tú no tomas la decisión, te va a presentar lo mismo una vez, otra vez, otra vez. Y te aseguro que el natema, así como son los cantos de la selva, el natema te lo va a retorcer tanto que tú vas a decir un momento, no, 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 que va, que va, que va, que va, que va. Otra vez no quiero ver esto, no quiero pasar por esto, ya no puedo más. Y tú vas a decir, actúo ya, es que estás viendo la realidad de lo que va a ocurrir, las consecuencias de hacer algo mal. Tú vas a decir, no, 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 ya basta, decisiones ya, ya. Y tú seguro, Nacho, que has tenido en algún momento de tu vida esa sensación, no, 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 hay que hacer algo ya, esto yo no puedo seguir así. Gracias. 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 Rubán, recién cuando dijiste de dejar que dejes el camino, porque se puede también interpretar de que como un niño, ¿no? Vas, intentas, vas a una ceremonia, te muestran algo. Pasa un tiempo, te muestran algo de vuelta. ¿Qué pasa cuando se genera una tendencia en ir a ceremonia y llevar una vida desarreglada? Ir a ceremonia, llevar una vida desarreglada. Es como una propia tendencia que no sale nunca más. Y creo que es algo importante para hablarlo. Y, por ejemplo, el hombre, el que viene a ceremonia, veía sus errores, veía sus errores, pero luego vuelve a la ceremonia y vuelve a la ceremonia y vuelve a la ceremonia y vuelve a la ceremonia. Así que, por supuesto, se crea una tendencia, en la cual se crea una tendencia, en la cual se crea una tendencia, en la cual se crea una tendencia. Esa es una tendencia. Esa primer punto, ese es. Cuando trabajas con un buen profesor y con un bien preparado, es muy difícil. Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, pues puede pasar, como tú dices, puede pasar. ¿Dónde veo que esto se ocurre mucho en el uso de ciertas sustancias de otro tipo, como dicen, por ejemplo, los hombros? Ahí yo veo que esto ocurre muy a menudo y muy fácilmente. O sea, por un lado, tenemos una planta que no está diseñada especialmente para mostrar el conflicto con el espíritu. ¿Vale? Aunque, claro, que si tomas dosis altas, todo es posible. Y la segunda es que, básicamente, no hay verdaderos maestros de linajes ancestrales. Puede haber alguno, pero muy raro. Entonces, sí. Veo personas que toman estas sustancias psicotrópicas. Tienen unas medidas, además, bastante suaves que les permiten poder generar un estado de equilibrio con su conflicto hasta redondear el conflicto y sentirse afortunados. Incluso hasta que pueden dar ejemplo a otros. Eso ocurre. Muy difícil. Muy difícil. Y eso, que pasa, es que las personas en la parte de los griegos y en bastante sincronizados, para que se encuentra en la parte de los friegos. ощущениях en su conflicto y en ese momento el conflicto aún más se conecta a la gente y el hombre se siente счастливado que él es tan счастливado en ese estado Y la verdad, Nacho, que hay personas que creen que saben algo y lo único que hacen es propagar la sombra de su conflicto entre chistes eso es un arma muy peligrosa es como coger el cuchillo por la hoja se van a cortar pronto y van a sancar Entonces, bueno, eso quería decir Buenísimo ¿Y qué sucede, Ruyman, con el tema de la frustración? Me refiero a que si una persona intenta en ceremonia o va a ceremonia para ver algo para resolver un conflicto y luego vuelve a la vida cotidiana y no lo puede resolver y siente una frustración enorme Mira, nunca Perdóname, desperté por un momento Repito la pregunta Pregunté básicamente esto lo comparto porque tengo personas cercanas que han vivido esta situación no solo en ceremonia sino en otro aspecto de la vida ir a una práctica intentar relajarse tomar el aprendizaje y luego no poder llevarla a cabo entonces viene la frustración ¿Qué hacer con esa frustración? ¿Qué hacer con esa frustración? ¿Qué hacer con esa frustración? Mira Nadie lo va a conseguir a la primera La vida son tendencias Tú imagínate un ejercicio muy complicado de Tai Chi o de Kung Fu vas a necesitar meses o quizás años para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una tendencia que refleja los años en los que has vivido. Lo conseguirás con tiempo cuando el cuerpo lo hagas solo. Pero no porque tú quieres hacerlo. ¿Verdad, Nacho? ¿Cuán importante es para ti lo que quieres cambiar? Dale tiempo y sigue practicando y habla con tu maestro y sigue practicando y descubrirás que a lo mejor tenías que hacer el ejercicio por cogerlo por otro lado y entrenarlo de otra forma y ahí lo consigues. Pero ni siquiera era como tú pensabas que tenías que hacerlo o como lo había hecho todo el mundo. Eso no funcionaba contigo. Era otra forma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya también Te lleva a la visión de la sanación, pero te lleva por un camino tan sentido, tan a veces doloroso, difícil, pero al final llegas a lo más bello, a través del sufrimiento, a través de realmente tener una experiencia transformadora. Eso es lo que me gusta en la TEM. Nunca. Hay muchas otras sustancias que entran a través del placer y de la relajación, sin ningún tipo de enfrentar tu sombra, de tomar conciencia, de empoderamiento. Te lleva a un mundo ideal, ¿sabes? Que al final eso se deshace en nada. No hay sanación, no hay camino. Esa es la gran diferencia. Hay muchas cosas que tienen en su camino, que no tienen nada. Ellos no te jimitan, no te muestran, no te muestran, no te muestran, no te muestran. Ves este camino es en la felicidad, en la felicidad, en la felicidad. Pero como la TEM отличa a todos los otros cosas, porque con la TEM, la TEM es el espíritu de la anaconda, lo más sagrado. Ese es el jugo, es el néctar de la selva. No te muestran, no te muestran. 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 Perfecto. Muy bueno. Aprovecho también para compartir una pregunta de alguien que hizo... que yo creo que es importante, porque a veces vamos a hacer ceremonias pensando en encontrar una solución y a veces eso no está en nuestras manos. Esta persona planteaba de cuando se ocasiona un conflicto por otra persona, a uno le afecta, pero uno no puede hacer nada que pueda hacer en esa situación. Perdona, pero se ocasiona un conflicto... O sea, que hay otra persona en tu vida que tiene un conflicto personal. No, sería como... Tienes un conflicto con alguien, ese conflicto lo origina otra persona, pero tú no puedes hacer nada. Y te afecta. Es inevitable. ¿Te muestran? Mas, yo, tienes que luchar. ¡Tienes que luchar! Mis abuelos lo sabían. y iban a la guerra. Es inevitable. Hay que estar en la mejor condición física, mental y emocional para luchar por la verdad. Y siempre que te puedas marchar, siempre que te puedas retirar, siempre que puedas desapegarte y abandonar, hazlo. No mates, no lleras a nadie. Deja que eso lo haga el tiempo de la vida. Necesito luchar. Lucharme. 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 Pero si tienes la oportunidad de olvidar, dejarme, no relacionarse a esto, no necesito detrás. No necesito matar, no necesito usar el asiento. No necesito intentar huir de la conflicta. bueno yo creo que ya se van a cansar de mi cara sí, pero digamos que yo me quedé con la fase 2 de chamanismo inclusive me interesan más fases y creo que vamos a poder tener más charlas sobre esto inclusive el ir entendiendo en qué fase se encuentra uno esa era una pregunta que había anotado Riman, contarle a este fase cómo saber qué fase